Pakistán cierra el paso fronterizo con Afganistán en la localidad de Chamán. El lado afgano de la frontera ha sido tomado por los talibanes en medio de una ofensiva que les ha permitido conquistar más de un centenar de distritos. La conquista del estratégico paso fronterizo es el triunfo más reciente de la ofensiva talibán en todo Afganistán. La milicia fundamentalista lleva semanas avanzando mientras que el ejército afgano apoyado por la OTAN pierde terreno sin el apoyo militar de los ejércitos occidentales que se han retirado. Agnur advierte que si no se alcanza un acuerdo de paz en Afganistán y se frena la violencia actual, se producirán más desplazamientos dentro del país así como en los países vecinos y fuera de él. Se estima que 270.000 afganos han huido de sus casas y se han desplazado dentro del país desde enero ante la amenaza de la avanzada talibán. El total de población desplazada supera los 3 millones y medio de afganos. La ONU estima que miles de refugiados seguirán abandonando Afganistán.